El equipo de cine independiente de la ciudad de Medellín visita el departamento como inicio a sus grabaciones en Sudamérica. La cinta también se rodará en países como Perú y Ecuador. La película Susurro de mariposas colombianas en el extranjero, ya empezamos las grabaciones del rodaje, de hecho es como un reality en que las tres chicas que hacen de protagonistas van adelante y nosotros las vamos grabando. No hay como una producción de ensayo y planificación, sino que ya se pone en el personaje y comienza a rodar los pasos de frontera, que es ahorita en Ipiales, la puerta de Colombia, porque Nariño es el departamento donde empieza Colombia y tenemos que empezar a reconocer a nuestro departamento de Nariño como un departamento integrado al resto del país en actividades culturales y todo lo demás. Diez personas hacen parte del rodaje de esta cinta que iniciará el próximo jueves su viaje al exterior. Es una película que se trata de tres mujeres que tienen el sueño de bailar tango, entonces ellas se van en un viaje, emprenden un viaje a Argentina, a Buenos Aires, siguiendo su sueño y en el camino tienen muchas dificultades, personas que les quieren hacer daño, que las quieren robar, que las quieren asaltar, pero más sin embargo ellas salen adelante, entonces es más o menos la sinopsis de la película. El rodaje de esta película ha impulsado a varios jóvenes a rescatar el lado más humano de las mujeres en el exterior.